para todos los que van a hacer un así ahorita lo vamos a romper esto se dibuja con esto vamos a intentar a intentar a ver nos ponemos esto lo hace un profesional ok es muy fácil venimos estamos acá trabajando y ahí está pueden ver suscríbanse al canal para que podamos seguir ayudando y construyendo en nuevos videos nos vemos en el próximo video